Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás cómo administrar los bloques En Drupal los bloques contienen ciertos códigos, ciertos elementos de nuestra página que van mostrados en las regiones, en este caso por ejemplo el encabezado, el cuerpo, el side, el footer, el pie de página Entonces cada plantilla tiene unas regiones, nosotros podemos crear regiones de nuestras plantillas En este caso vamos a ver este menú del usuario, está aquí en alguna región de estas Entonces vamos a aprender a administrar, vamos a administrar, estructura y vamos a diseño de bloques Aquí vemos que por ejemplo el bloque marca del sitio, que está clasificado en una categoría system está en la región encabezada, el menú principal está en la región primary menu de la categoría menu y así cada partecita de nuestra página es un bloque que se coloca en alguna región Entonces vemos que el buscador está en el sidebar first Vamos a cambiarlo a sidebar second Ok, para ver el efecto Voy a abrir una otra pestaña, voy a poner regresar al sitio Entonces vemos que Antes nos aparecía el buscador en el lado izquierdo Y ahora nos aparece en el lado derecho Y bueno, también el espacio del body es menor Ya que está ocupando espacio esta columna y esta columna Entonces ya dependerá del diseño que queramos darle a nuestro sitio web Lo siguiente será, por ejemplo, añadir el menú que hemos creado Para ello lo que haremos es hacer clic Por ejemplo En Donde está el side Side, side Sidebar first Entonces aquí vamos a colocar bloque En esta región vamos a colocar ¿Qué bloque? Vamos a ver Aquí podemos buscar Será por Admin Es una palabra Que contenido en nuestro título Aquí le encontramos de herramientas para admin Simplemente hacemos clic en colocar bloque Lo siguiente es decir En qué tipos de contenido Va a aparecer este bloque Si no seleccionamos ninguna Aparecerá por defecto En todas las páginas Aquí podemos seleccionar A qué páginas en concreto Queremos Que se muestre Entonces podemos especificar Una ruta por línea En este caso no voy a seleccionar ninguna página Y en roles Pondremos que simplemente Que solamente será visible Para el administrador Que en región sidebar fields Es correcto Le damos a guardar el bloque Ok Por último hacemos clic en guardar bloques Y vamos a regresar al sitio Y vemos que aquí ya tenemos nuestro menú Crear página estática y adicionar noticias nacionales Siendo que somos administradores Si vamos nuevamente a administrar Estructura Diseño de bloques Podemos decir que por ejemplo Sidebar fields Que esté este menú después del otro Ok Después del menú herramientas Vamos a guardar Y en regresar al sitio Que voy a hacer clic en administrador Para que se minimice este menú Y vemos que aquí se ve perfectamente el menú ¿Qué pasa cuando cerramos sesión? Que el menú no será visible Porque hemos configurado Para que solo sea visible Para el administrador Espero que les sirva Sin más Nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias!